Hola, les voy a hablar el día de hoy sobre un hecho importante que muchos esperaban que ocurriera, que era la salida de Evo Morales de Bolivia. ¿Y por qué uno se preguntaría que quería salir el de Bolivia? Porque se había decretado una orden de detención por la cual el ejército y la policía boliviana lo estaban buscando para detenerlo y juzgarlo por el tema del fraude electoral, pero finalmente esto no se hizo porque Evo Morales se escondió en Bolivia, fue ayudado por grupos masistas, vamos a decir de manera positiva, es decir de movimiento al socialismo, que en la práctica son grupos medios guerrilleros y paramilitares bolivianos, por lo que vamos a ver un poco a continuación, y eventualmente llegó un avión desde México del gobierno de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que recogió a Evo Morales y ahora ya está en México, porque se le dio asilo en ese país. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor VILAGDN por haberse convertido en el suscriptor más reciente en apoyar este canal de manera mensual, así que muchas gracias VILAGDN, te agradezco que seas el nuevo Patron, el patrocinador más reciente de este canal, porque gracias a las donaciones que haces tú y los otros suscriptores, este canal sigue adelante. Pero habiendo dicho eso, hablemos de la situación que ocurrió, porque efectivamente Evo Morales anunció que partía de Bolivia para México, se le recogió en Bolivia y ya llegó a ese país. En algunos momentos no se sabía en qué lugar iba a llegar, pero finalmente ya llegó, se le dio el asilo, está en Ciudad de México, ahí se encuentra finalmente y probablemente se quede ahí por el tiempo más cercano reciente. Y él escapó diciendo que era porque lo estaban siendo perseguido político. Y quiero citar al mismo Evo Morales con un mensaje que él dio hace tres años que dijo, quien se esconde o escapa es un delincuente confeso, no es un perseguido político. Bueno, y aquí Evo Morales se acaba de escapar para irse básicamente a México. No lo dije yo, lo dijo él mismo hace tres años, pero ahí está el tema. Él ya llegó a México, ahí se va a quedar, probablemente esté presente en ese país por mucho tiempo mientras AMLO se encuentre en el poder. Me recuerda un poco al caso de Ecuador con Lenín Moreno y el presidente Correa, que también se escapó del presidente anterior de Ecuador porque lo estaban buscando por corrupción y ahora se encuentra fuera de Ecuador. Y Lenín Moreno lo quiere meter a la cárcel, pero no puede porque está fuera de Ecuador. Ocurre básicamente lo mismo, probablemente Evo Morales se encuentre en México por los próximos años y haga su vida ahí. Y no me sorprendería que después se convirtiera en Tele Sur o en RT en el personaje principal de algún programa de charlas o entrevistas o algo por el estilo. No me sorprendería porque, a diferencia de muchos personajes en la derecha, derecha, la izquierda cuando hay alguno de sus personajes importantes o líderes les consigue lugares de charla, lugares de financiamiento y los mantiene flotando y relevantes hasta que puedan ser utilizados nuevamente. Pero esto más allá de eso, quiero que veamos también las consecuencias que han ocurrido en Bolivia. Recordemos que ya en el pasado han habido tres muertos por culpa de los masistas del movimiento al socialismo, los grupos asociados a Evo Morales, que han matado a manifestantes que estaban en contra de Evo Morales. Y también hemos visto cómo de manera sustancial ha habido incendios, saqueos y ataques a viviendas también nuevamente por parte de masistas del movimiento al socialismo, al partido de Evo Morales. Y también otro elemento muy importante y peligroso, que ya lo hemos mostrado pero que ha continuado, el tema de lo que llaman la guerra civil que están tratando de incitar a los masistas. Porque se han revelado grupos importantes de socialistas asociados a Evo Morales que están haciendo destrozos y algunos dirían casi que restaurar a Evo Morales aunque eso realmente no creo que ocurra. Y han hecho muchos ataques y estos grupos se encuentran armados con armas de fuego en muchas situaciones. Y efectivamente en distintas partes estos grupos han logrado sobrepasar a la policía por estar más armados incluso. El caso de La Paz donde se encontró sobrepasada y otros lugares donde también ha habido problemas. Pero antes de continuar les quiero mostrar algunos videos de la situación que ha ocurrido para que noten la situación en Bolivia. El caso de La Paz donde se encontró sobrepasar a Evo Morales. Ahí están los ponchos rojos. Puta, no, oye, están armados. Oye, están armados. Oye, están armados, oye. Puta, no, oye, oye, están saliendo, mirá. ¡No, Brasil! 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 ¡ ¡Bravo! 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 ¡Lleva a la civil! ¡Lleva a la civil! ¡Ahora sí! ¡Lleva a la civil! ¡Ahora sí! ¡Lleva a la civil! ¡Ahora sí! ¡Lleva a la civil! El pueblo boliviano se movilizó durante este tiempo que hemos visto. Agradecer a los hermanos, hermanas de los nueve departamentos, que ellos con un corazón se han pronunciado y lo que han pedido todos los hermanos se ha logrado, pero esto no es definitivo que lo estamos terminando. Esto es un paso. Después vienen otros escenarios que tenemos que seguir limando para llegar a lo que el pueblo está pidiendo. Hermanas, muchas gracias. Hermanos, muchas gracias. Bolivia está unido. Bolivia somos uno solo. Bolivia tenemos nuestros símbolos. Esos símbolos se respetan. Somos Bolivia. Esta vistimenta que tengo es vistimenta de autoridad originaria. Por esa razón, esta mañana le he dado la sentencia de 30 años al señor Evo Morales para que purgue en las penitenciarias de Chonchocoro, porque nos ha hecho quedar mal. A la Aymara, a los originarios nos han puesto como hubiéramos sido personas que estábamos siguiendo así ciegamente, pero se ha dado de cuenta que el pueblo boliviano estamos unidos. Estamos juntos. Hemos hecho pacto con los cívicos, porque los hermanos trabajadores campesinos siempre hemos sido solidarios, recíprocos, compartimos la convivencia, porque nuestra patria nos ha visto no ser. Él sabrá cómo vamos a ir algún momento. Muchísimas gracias por todo este trabajo que se ha hecho y esto es un avance. Y como podrán notar, es una situación complicada, una situación que justamente está hecha por grupos, justamente asociados. A Evo Morales, de su partido político, el movimiento socialista, al socialismo, más, y que hacen estos destrozos, estos ataques y serían básicamente la consecuencia de la renuncia de Evo Morales. Como podemos ver, cuando la izquierda pierde el poder, no lo deja de manera muy fácil, se pone muy agresivo. Es el caso también de lo que ocurre en Uruguay, que es una situación complicada y que probablemente sea el siguiente país con un estallido social, que en realidad simplemente son desórdenes y ataques por parte de grupos de izquierda radical. Y como ya dije, en algunas partes incluso se ha generado problema. En la localidad de Yapacaní, de Santa Cruz de la Sierra, se dio la situación insólita de que la policía terminó directamente abandonando la ciudad, cuando una multitud de herentes del MAS, Movimiento al Socialismo, el de Evo Morales, destruyó la comisaría local. Ante la superioridad de fuerzas, el centenar de policías decidió replegarse hacia otras localidades. Solo tenemos gases lacrimógenos para defendernos, mientras que estos grupos criminales de izquierda terroristas, básicamente están armados con armas de fuego, cosa que no tenían ahí los policías. Y esto ha llevado a que el ejército y la policía se hayan tratado de movilizar a lo largo de Bolivia para intentar restaurar la paz. Como podemos ver aquí, durante toda la noche se pudo ver por las calles patrullas conjuntas de militares y policías que eran saludadas por algunos vecinos que los aplaudían y gritaban gracias. Y eso es porque, como habrán podido haber visto en los videos y en videos anteriores de este canal, ha habido una destrucción muy grande, la población boliviana en general no está armada y vimos que también estos grupos violentistas sí lo están. Lo que es un argumento más para que la población pueda tener acceso a medios de defensa, porque si no ocurren este tipo de cosas. Y por ahora lo que deberíamos esperar en el futuro cercano es que se llamen a elecciones en Bolivia y salga electo a alguien. Carlos Mesa probablemente es el que va a salir electo presidente. No me sorprendería que fuese así. Y en la práctica él también es de izquierda. Su programa político era casi idéntico al de Evo Morales, pero cambiando un poco en qué se gasta un poco más o un poco menos, pero la estrategia y la lógica sería la misma. Así que en la práctica, tanto en relaciones internacionales como en manejo interno, debería ser algo similar al gobierno de Evo Morales. No habría mucho cambio. Y no me sorprendería, siguiendo la tradición boliviana, que tal vez eventualmente a Carlos Mesa también lo derroquen, porque recordemos que la estabilidad que trajo Evo Morales de que no fuera derrocado y ser el presidente más largo en la historia de Bolivia es algo más o menos único, porque en Bolivia la norma es que al presidente lo derroquen, es más o menos común. Y probablemente Bolivia siga esta tendencia. Evo Morales fue simplemente el presidente más reciente en salir del poder de esa manera. No es el único, no fue el primero, no será el último. Veamos qué ocurre, probablemente de aquí a 90 días habrá elecciones en Bolivia y cuando eso se dé lo comentaremos un poco más. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. ¡Gracias!